Audio Jumbo Hola amigos Hola amigos Mi nombre es Arouche Tengo 3 años Con 2 años Hoy Hoy voy a cantar Mi buena Clavace Clavace Acción de gracias Este año Ha cambiado Su círculo Las temporadas Van y vienen La cosecha Está recogida Y soplan vientos Desde el norte Los huertos Han compartido Sus tesoros Los campos Sus granos Amarillos Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta De par en par De par en par Acción de gracias Viene de nuevo Viene de nuevo Gracias amigos Gracias amigos Espero que Y te guste Mi canción Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta ¡Gracias!